A continuación, mi derecho a hablar. Clasificación B. Bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Mi Derecho a Hablar para conocer los diferentes temas de los derechos humanos que nos afectan día a día con la conducción de la doctora Paulina Mogrovejo. Mi Derecho a Hablar Hola queridas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de Mi Derecho a Hablar. Como todas las semanas, vamos a conversar sobre los derechos humanos y cómo estos afectan en el día a día. Queremos comenzar este programa expresando nuestra sentida solidaridad con los familiares de los tres compañeros periodistas que fueron secuestrados por personas disidentes de las FARC, dicen, ¿no? Se sabe, todavía no hay confirmación y que han permanecido muchísimos días ahí con todos los rumores que se conocen hasta ahora. Para la familia, nuestras sinceras, un abrazo fraterno y nuestra solidaridad siempre estamos pendientes del desenlace de lo que pueda pasar en las próximas horas y en los próximos días. El día de hoy vamos a hablar de derecho al trabajo y concretamente nos vamos a referir a los emprendimientos. ¿Qué son los emprendimientos? ¿Qué tienen que ver con el ejercicio del derecho al trabajo? ¿Cómo aportan a la economía? ¿De qué manera estos emprendimientos pueden fortalecer el empleo juvenil, por ejemplo, o hacer crecer la economía de nuestro país? O, por otro lado, podrían ser una forma de precarización laboral. ¿Cuál ha sido el trabajo de los co-workings, por ejemplo, que son mecanismos a través de los cuales se promueve el emprendimiento y que han tenido un importante espacio en la ciudad de Quito y otras ciudades como Ambato? Y para el efecto hemos invitado a Alejandra Gómez, ella es co-worker, también ha tenido experiencia, es una mujer emprendedora y con ella vamos a conversar al respecto el día de hoy. Bienvenida, Alejandra. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos directo al gran. ¿Cómo miras tú la relación entre derecho al trabajo y emprendimiento? Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, justamente en un país donde tenemos periodos de severas crisis económicas también, el emprendimiento es justamente una excelente salida para afrontar estas situaciones duras económicas a nivel de tanto de políticas nacionales como también ya ciertas situaciones locales que se tienen, en ciertas ciudades que tal vez no son capital, pero que sí son fuertes centros de comercio. Entonces, el emprendimiento siempre es una buena salida para afrontar esas crisis y también un duro reto. Es un reto también, ¿no? Porque el emprendimiento también no siempre es exitoso cuando solo es una salida a una situación puntual, porque el emprendedor también sí tiene que tener ciertas características, habilidades, aptitudes y conocimientos para sacar adelante un proyecto nuevo en el mercado, un mercado que es tan, tan feroz, tan competitivo. Entonces, uno sí tiene que tener ciertas características también para poder salir adelante. ¿Cuáles son esas características de los emprendedores? Bueno, en primer lugar, creo que sí necesita tener un colchoncito, un desalvamento económico, ¿no? Tiene que tener sus ahorros también. Sí hay modelos de emprendimiento donde uno puede empezar casi con nada de dinero empezar, pero sí, en cambio, ahí tiene que tener muy buenos conocimientos y el proyecto tiene que tener ciertas características como ser único, la innovación, ¿sí? Y esto sí puede depender de esto, depende prácticamente, diríamos, del éxito o el fracaso también de ese proyecto, porque es también muy fácil fracasar. Podemos ver, por ejemplo, en los negocios de alimentos y bebidas, que en su tiempo tuvieron un auge increíble, ¿no? En Ambato sucedió esto. Hubieron muchísimos negocios que se abrieron de los food trucks o estas de esquinitas o estos conjuntos de food trucks en un sitio cerrado también, que en su momento tuvieron un auge, pero estuvieron bien tres, cuatro meses y después cerraron. ¿Qué pasó con los food trucks? ¿Qué pasó ahí? ¿No hubo clientela, un emprendimiento mal comprendido, falta de planificación, falta de dinero? ¿Qué pasó? Bueno, son algunos factores, ¿no? Primero que el mercado de Ambato creo que es bastante complejo, ¿no? Somos muy, digamos que noveleros en su momento, somos muy noveleros. Nos gusta ir a un sitio que recién abre por la novelería, pero después ya influyen factores como, por ejemplo, el precio de la comida, los precios. Los lugares donde abrieron, entiendo que les cobraban muy alto los arriendos, ¿no? Los arrendatarios tenían que pagar fuertes sumas de dinero cada mes, entonces le transmiten el valor del arriendo aquí en el cliente. Entonces los productos se volvían bastante caros, ¿no? Entonces salir uno para adquirir platos en Ambato que pueden ser de 10, 12 dólares, 8, 10, 12 dólares, o algo que es muy pequeñito, un bocadillo de comida rápida por 5 dólares es mucho, ¿no? Cuando encontramos esa comida rápida que la podemos adquirir por unos 2 dólares. Entonces eso es, ahí es si ya la gente vuelve a pensar dos veces en seguir a ese sitio o no, y ya por ende se van quedando cada vez menos clientes, menos clientes, y pues tienen que cerrar porque si no, ¿cómo pagan los arriendos? ¿Y qué pasa en ese caso cuando un emprendedor decide emprender, invierte todo su dinero si lo tiene, todo su capital, y fracasa por las razones que ya vamos a conversar más adelante que tú has señalado aquí? ¿Qué ocurre con estos emprendedores? ¿Se quedan endeudados? ¿Tienen que, lo pierden todo? ¿Qué pasa con ellos cuando no les va bien en los negocios? Bueno, yo creo que en el mejor de los casos, el primer camino que se debe seguir es pivotar un poquito, ¿no? El proyecto, decir a ver en qué fallado, tal vez revisar de nuevo los precios, la localización del sitio de comercialización si es que lo hay, ver el producto, ver que ya tiene una competencia, que ellos si están posicionados en el mercado, ver cómo yo puedo mejorar ese producto, pivotarle un poquito al proyecto, y ver si así darle una segunda oportunidad, ¿no? Y de ahí lo otro es que pues ya empezamos a ser parte del mercado laboral del subempleo o del desempleo también, ¿no? Bueno, ahí señalaste un tema que es de fondo. El trabajo de acuerdo a la constitución es un derecho, y es un derecho humano. Las dimensiones del derecho humano al trabajo son que es fuente de realización económica y también de realización personal. Y por supuesto, el tercer elemento que es un aporte a la economía. ¿Qué ocurre cuando una persona pierde su trabajo y decide emprender por necesidad? ¿Este tipo de emprendimientos tienen futuro o más bien constituyen una forma de precarización laboral ante la falta de empleo o ante la falta de oferta laboral? Claro. Pueden llegar a ser las dos cosas, ¿no? Puede ser un excelente profesional que tiene los conocimientos. Por ejemplo, hay personas que han trabajado en empresas de telecomunicación. Esas empresas recortan personal, justamente esas personas salen, pero como tienen muy buenos conocimientos, por ejemplo, tengo, yo justamente tengo clientes que se dedican a dar el servicio de internet, por ejemplo. Y que han trabajado en este servicio de telecomunicaciones o de internet, justamente que se dedica a dar este servicio y ahora ellos tienen su propia empresa de servicio de internet. Y les va bien. Y les va bien, exactamente. Y les va bien, mucho mejor que al recibir un sueldo, ¿no? Pero claro, eso ha venido costando ya un buen tiempo en el mercado, el competir con las grandes, con las grandes empresas también, ¿no? Se vuelve en competencia de la empresa donde trabajaban. O tal vez al mismo tiempo ellos manejarían una cartera de clientes, ya conocían a los clientes, conocen las desventajas, conocen el talón de Aquiles de esas empresas. Entonces ellos se dedicaron a rellenar esos vacíos que había o esas fallas que tienen las grandes empresas y ellos tal vez ofrecieron un servicio más personalizado, con mayores ventajas y así pudieron llegar a un nicho de mercado específico y les va bien y se mantienen en el mercado. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, o qué tipo de semejanzas has encontrado tú entre los casos de éxito que les ha ido bien, sea en el ámbito de las telecomunicaciones? Quizá en la temática también sea un factor, ¿no? O en el ámbito de alimentación y bebidas, o en el turismo, o en otro tipo de servicios profesionales. Los casos de éxito, ¿qué tienen en común? Y por otro lado, los casos que han fracasado, ¿cuáles han sido los elementos que les han llevado a un rendimiento menos óptimo que los casos de éxito? Yo creo que un factor clave es la innovación. La innovación, pero que vaya de la mano con un estudio de mercado, ¿no? Justamente ver dónde, qué mercado está insatisfecho, qué necesidades hay que cubrir y yo cómo las puedo cubrir dándole las ventajas de un mejor precio. ¿Hay alternativas a los estudios de mercado? Porque una de las cosas que se ha visto en el emprendimiento es que la poca capacidad de obtener recursos para pagar un estudio de mercado o estudios de encuestas de opinión pública que son costosos, ¿no? Creo que uno mínimo cuesta 10 mil, 20 mil dólares. Claro, sí es complejo eso. ¿Qué alternativas a eso pueden permitirles a los emprendedores poder comprender al mercado, por ejemplo? Los contactos funcionan muy bien. Por ejemplo, tener contactos dentro de instituciones públicas o privadas, grandes empresas, donde ellos también ya hacen sus respectivos análisis y si se sabe que tal vez qué necesidad se necesita cubrir en el mercado, cuáles son las grandes tendencias del mercado. Ahora menos mal, ya tenemos con el internet, el uso de metadatos, también la big data, también ya hay empresas que sí pueden hacer esa inversión y tal vez ya sus colaboradores si tienen datos o tienen una lucecita ahí que les dice hacia dónde tienen que dirigirse los nuevos productos que se lanzan, productos o servicios que se lanzan al mercado y por ahí también tener buenos contactos y saber por dónde están yendo las tendencias, sí es una buena opción también, ¿no? Tener un estudio de mega tendencias que está al alcance de todo el público, ¿no? Estudiar un poquito más a fondo esos estudios que ya las hacen las universidades, que las hacen justamente centros que se dedican a hacer aceleradoras de empresas o incubadoras de empresas, ya tienen esos estudios. Hay estudios públicos también, por ejemplo en Tunguragua tenemos el centro de fomento a la producción también, el centro de fomento turístico que lo maneja el gobierno provincial. Entonces ahí también ya son datos que están al alcance de todos pero que solamente se necesite así hacer el esfuerzo de ir y solicitarlos y hacer una investigación de qué entidades hacen estos estudios y tomar los datos que sean útiles, ¿no? Señalas un tema y es la intervención del Estado y esto lo quiero juntar con algo que mencionaste al inicio de esta conversación y es que uno de los obstáculos o de las barreras que tienen los emprendedores está en los altos arriendos, ¿no? Es decir, tú tienes que pagar 500 dólares, 300 dólares mensuales, más alícuotas, más garantía, más otro tipo de cosas, el internet, la luz, el agua inclusive, que son, que te elevan a 500 o 1000 dólares el ingreso fijo que necesitarías cuando al comienzo quizás tienes 200 dólares. ¿Cuál es el rol del Estado para eliminar estas barreras que se presentan en el caso de los emprendimientos y evitar a sí mismo que se convierta el emprendimiento en una precarización laboral? Bueno, ahí sí, el rol del Estado digamos que no tiene casi mucho, mucho que hacer porque vivimos en una sociedad de libre mercado, ¿no? De libre competencia. Entonces, eso es lo que pasa, por ejemplo, en Ambato. A mí, había unos amigos que vinieron del exterior y me decían, pero aquí cuestan los arriendos lo mismo que en Manhattan, me decían. Para ponerse un restaurante grande, los arriendos están por los 3000 dólares mensuales. Pero no deberían haber políticas públicas de fomento, lo que tú decías, incubadoras, o capitales semilla, o una regulación que permita en caso de emprendimientos disminuir las brechas para los emprendedores a través de una regulación, en este caso, o una coordinación o un fortalecimiento de capacidades a través de la política pública. Bueno, sí, sí. En este caso, en este aspecto de tal vez la capacitación, el acceso a financiamiento, los capitales semilla, ahí sí tenemos nosotros apoyo de parte del Estado, ¿no? Está el Banco de Ideas, por ejemplo, de la Cenecit, que aporta hasta 50 mil dólares. Sí, claro, sigue funcionando y la convocatoria es abierta durante todo el año. Y hay varios ya proyectos que han accedido justamente y les han sido otorgados este capital semilla, que es de hasta 50 mil dólares. De ahí ya un poco tenemos el financiamiento reembolsable. Tenemos también la banca pública. Estaba en Ecuador, está la Corporación Financiera Nacional. Yo justamente tuve una experiencia muy linda en años anteriores donde yo les pude apoyar a 20 proyectos que se encuentran todavía rentables, son rentables, que se encuentran trabajando, operando hasta la actualidad, desde el año 2011, 2012, que se les pudo apoyar con el acceso al financiamiento de la banca pública, CFN y Corporación Financiera Nacional. Y en ese entonces era el Banco de Fomento, que hoy es Ban Ecuador. Se dieron en Tungurahua y hubo un emprendimiento de Cotopaxi un total de 2 millones 600 mil en créditos justamente para proyectos productivos en el sector turismo, sector turístico. Y son excelentes experiencias y que hoy están en pie. Una, por ejemplo, de la que está a punto de inaugurarse es el ponche suizo, que tiene ya más de 60 años. Y esto es a nivel nacional, ¿no? Sí, claro, y son a nivel nacional. La política pública de respaldo al emprendimiento. Eso sí, eso sí, eso sí tenemos. Pero el tema del control ya de precios, de arriendo de oficinas, de arriendos de locales comerciales, ahí sí se le va de las manos totalmente al Estado porque ya depende cómo se haya desarrollado esa localidad, ¿no? Porque tenemos localidades o pequeñas ciudades donde todavía es accesible, los arrendamientos son accesibles. Pero, por ejemplo, en Tungurahua, Ambato, una de las ciudades con la plusvalía más alta del país, los terrenos son carísimos, entonces los arriendos también son carísimos. Tenemos baños, que es un polo de desarrollo turístico en Tungurahua, por ejemplo, que hay igual, los arriendos son extremadamente altos en el centro de la ciudad. ¿Qué puede ocurrir igual en la ciudad de Quito, en Guayaquil, en las principales ciudades, ¿no? Sería interesante un estudio más profundo y la academia quizá pueda dar un aporte interesante y el propio Estado pueda también colaborar. Ahora, también el sector privado ha hecho lo suyo. Nosotros vemos de un tiempo acá que hay una presencia de espacios de colaboración o de, más bien colaborativos, que permiten a los emprendedores acceder a una oficina sin necesidad de tener que pagar altos niveles de arriendo, ¿no? Sino por precios que a lo mejor son mucho más módicos. Pero, además, la iniciativa va por el asunto de otro tipo de fortalecimientos, así como lo está haciendo quizá el sector público. ¿El sector privado lleva también adelante una iniciativa en ese sentido o no? Sí, justamente en estos últimos años se dio un surgimiento de los espacios denominados co-workings, ¿no? Que son justamente, son iniciativas privadas para lograr tener una comunidad de emprendedores que se beneficien de ese mutualismo, ¿no? Justamente de la economía colaborativa, de trabajar bajo el mutualismo, ese arrimar el hombro unos con otros para lograr justamente esto, lograr aplacar un poco los altos costos que tienen los arriendos, el tener una oficina, el tener un local comercial, para que sus emprendimientos puedan desarrollarse de una mejor manera y puedan competir en el mercado también por precios, no solo por la diferenciación de producto o de servicio, sino también por precio. Porque definitivamente en las economías como las nuestras de América Latina, tenemos que competir por precios, ¿no? Porque no tenemos una tan alta capacidad adquisitiva. Bueno, yo he visto que en la ciudad de Quito igual están algunos co-workings, está Working Up, está Impacto, hay algunos que prestan algunos beneficios, pero también es cierto que en las redes sociales especialmente abunda la publicidad sobre oficinas compartidas. ¿Es lo mismo un co-working que una oficina compartida o no? No, no, no es lo mismo porque, bueno, una oficina compartida también es una estrategia, ¿no? De yo tener un socio, digámoslo así, algún modelo de socio para que nos podamos entre los dos beneficiar de un mismo espacio pagando menos por ese servicio. Pero en realidad un co-working va un poquito más allá. Porque el co-working sí se especializa justamente en apoyar a la comunidad de emprendedores. ¿Sí? Porque vamos un poquito más allá. En una oficina compartida solo es el compartir la factura de los servicios básicos y el arriendo. Pero en un co-working ya vamos más allá y nosotros mismos preparamos una serie de mentorías. Tenemos espacios... ¿Qué es una mentoría? Una mentoría es prácticamente tener una charla, una charla motivadora con un tema específico, ¿no? Ya. Tener esa charla motivadora que me puede dar cierta información clave que me ayude a seguir creciendo con mi emprendimiento. Si a mí me interesa, por ejemplo, el negocio del turismo, una mentoría sobre turismo podría darme líneas de por dónde debo caminar, ¿no? Claro. Es como consultarle al sabio o consultarle al especialista un tema. ¿Y esto tiene algún costo adicional, es inalcanzable o cómo funciona la mentoría? Sí, bueno, cuando se abren las mentorías al público, los co-workers tendrían un beneficio tal vez de tener totalmente gratis el acceso a la mentoría. Sí, cuando se abre al público. Y tal vez si entre los co-workers, por ejemplo, deciden que necesitan asesoría legal, que es algo que se necesita generalmente. Claro. Mucho, y los servicios son bastante costosos también, ¿no? El acceder a un bufé de abogados, un especialista en temas legales que nos ayude, entonces ahí tal vez se puede reunir entre todos los co-workers y decir, ok, contratemos o llamémosle a tal persona que nos ayude con el tema legal. Ya. Y también el beneficio es que en vez de yo pagar solita tal vez una asistencia que cueste unos 100, 200 dólares, ese rubro lo pagamos entre todos los co-workers. Ya, que es muy interesante también. ¿Otro tipo de servicios o de iniciativas que promueven el emprendimiento, además de las mentorías que se puedan hacer en estos co-workings? Por ejemplo, con la experiencia que tenemos con Working Up, es que Working Up está calificado ya por la CNC también como una incubadora de empresas. Ya. Sí, entonces uno puede, el emprendedor tal vez que se hace beneficiario del capital semilla, puede acercarse al co-working y ahí recibir toda la asesoría para la incubación de su proyecto. Ya. Eso también es muy interesante. Con el respaldo de la CNC, ¿no? Con el respaldo de la CNC, claro. Y su metodología. Porque está calificado. Y el capital semilla, un co-working puede ayudarte a conseguir financiamiento para tu proyecto tal vez. Eso también es algo interesante. Sí. Ajá. Porque tal vez ya las personas que estamos como co-workers, ahí ya tenemos la experiencia de haber pasado por un sinnúmero de experiencias para acceder a financiamiento, para acceder a capital semilla. Y ahí también, como estamos trabajando todos juntos en un mismo espacio, pues esa es la forma de darnos la mano también. Ajá. Contamos nuestras experiencias y le decimos, no, sabes que no te vayas por el banco privado. Mejor vámonos. Te recomiendo, si estás en esta industria, te recomiendo, mejor va en Ecuador si es algo asociativo. O te recomiendo CFN si es algo privado y un proyecto de mayor escala. Es mejor la CFN tal vez. Acá es más rápido. Tienes que conseguir estos documentos. No hagas de esto así. Entonces, sí, es una forma de darnos la mano para no perder tal vez mucho el tiempo. No perder esfuerzos y recursos en ir por caminos que tal vez son un poco más largos y tenemos una una ruta mejorada de acceso a ciertos beneficios sociales que sí hay en el país. Te beneficias de la experiencia de tus compañeros y compañeras, ¿no? Claro. Qué interesante. Ahora, ¿cuál es el don de las mujeres? ¿Cómo participan las mujeres en estas estrategias tanto públicas como privadas de emprendimiento? ¿Hay mujeres emprendedoras en el país o no? Sí, sí. Justamente en Tunguragua tenemos la grata experiencia. Yo he trabajado muy de cerca con Corpambato también, que es una entidad que también se dedica al apoyo al emprendimiento y ahí vemos que la mayor cantidad de emprendimientos justamente le pertenecen a mujeres. Sí, como ustedes saben, en Latinoamérica y en nuestro país hay un fenómeno muy lamentable que se llama feminización de la pobreza. Las mujeres somos más pobres que los hombres y las mujeres en promedio ganamos 111 dólares menos que los hombres por hacer el mismo trabajo. Sí, todavía tenemos grandes brechas en el tema del patriarcado, el tema del machismo que todavía prevalece en nuestras sociedades, en lo cual nos deriva a las mujeres a buscar otras alternativas para sacar adelante a nuestras familias, ¿no? Que muchas veces es porque también asumimos o nos asumimos el rol de jefas de hogar, ¿no? O cualquier eventualidad, divorcio, viudés o abandono o cualquier eventualidad, ¿no? Exactamente, claro, por supuesto. Nosotros, de hecho, los datos del Consejo de la Judicatura nos dicen que existen 770 mil niños que dependen de una pensión alimenticia. De ellos aproximadamente el 99%, o sea, casi todos, el 99% están a cargo de una madre, de una mujer, que es madre y cabeza de hogar. Ya. Sí, entonces ya vemos la cantidad de familias monoparentales donde la mujer es la cabeza de hogar que dependen de los ingresos de esa mujer. Aquí estuvo hace poco Janet Guerrera, que es el colectivo precisamente que está llevando adelante el tema de archivos, reformas niñas, y nos decía que de esas pensiones, el 70% aún no cancela o adeuda más de 12 pensiones alimenticias en el país. Si el 99% son mujeres las que están de cuidadoras de sus hijos y dependen de la pensión alimenticia, y si el 70% no ha sido cancelado, efectivamente les busca, les toca buscar un mecanismo de emprendimiento quizá que les pueda llevar adelante. Así es. La posibilidad de tener ingresos para que puedan mantener a sus hijos tanto en la educación y la salud en la vivienda, ¿no? Claro, exactamente. Eso es una realidad innegable en nuestro país. De ello depende la calidad de vida de miles de niños, ¿no? Del ingreso de esas madres, y justamente es lo que nosotros también, como pertenezco a colectivos también feministas, es lo que se busca a nivel nacional, visibilizar esa realidad y también apoyar a estas mujeres en el tema del emprendimiento, que es algo que yo también me dedico a hacer, y ya un poco por el lado activista también, buscar ese beneficio para las mujeres. Menos mal, este año también con este gobierno se vino un programa, entiendo que el Banco Central tiene un fondo de 10 millones de dólares dedicado exclusivamente para el emprendimiento de mujeres en estado vulnerable, ¿no? Muy bien. Bueno, hemos llegado a la parte final de esta conversación muy interesante. Te agradecemos, Alejandra, por habernos comentado toda tu experiencia alrededor del emprendimiento. Hemos conversado sobre la relación entre el derecho al trabajo y el emprendimiento, de qué manera el Estado puede colaborar para que el emprendimiento no se vuelva en una suerte de precarización laboral y también al sector privado, de qué manera sus iniciativas han impulsado el crecimiento de este sector de la población, que en su mayoría son jóvenes y son mujeres, que están sacando adelante frente a un problema de fondo que tenemos en el país y en América Latina, que es el desempleo. Y finalmente, pues, vamos a estar pendientes de todas aquellas iniciativas públicas y privadas que permitan promover esta iniciativa, que fortalezcan la economía también de nuestro país, que tenga un enfoque de género, que tenga un enfoque intercultural, un enfoque intergeneracional, que también puedan participar ahí personas con discapacidad, personas adultas mayores, mujeres víctimas de violencia, es decir, muchos sectores vulnerables y que esto efectivamente signifique fuente de realización económica y un derecho al trabajo efectivamente ejercido y plenamente gozado. Muchísimas gracias por su atención, nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. canal 29 UHF presentó Mi Derecho a Hablar, para conocer los diferentes temas de los derechos humanos que nos afectan día a día, con la conducción de la doctora Paulina Mogrovejo. Mi Derecho a Hablar.